¡Hola chiquitas bebés! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Yo soy Lili Castellanos y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. ¡Chiquitas bebés hermosas! Hoy les traigo uno de los videos más solicitados en este canal. Y ya lo habrán leído en el título, pero ya saben que me encanta hacerla demasiado. Hoy les voy a estar compartiendo cómo es que yo hago mis cejas. No es una técnica en específico ni una manera general de hacer las cejas. Es la forma en la que yo me hago las cejas. Esto a petición de muchas, muchas de ustedes que siempre me andan chuleando las cejas y les despierta esa curiosidad sobre cómo es que yo me hago las cejas. Y la verdad es que aunque en otros tutoriales yo ya les he compartido un poquito del proceso de cómo es que yo maquillo mis cejas, en este video les voy a explicar de principio a fin, paso a paso, cómo es que yo me hago las cejas. De verdad, traté de hacerlo lo más detallado posible para que todas, todas lo podamos entender y sin pretexto alguno, lo empecemos a poner en práctica. ¿Va? ¿Estás lista para aprender a maquillar tus cejas? ¿Como Lili Castellanos? ¡Vamos a ver el video! Ok, chiquitas bebés, vamos a comenzar a maquillar nuestras cejitas y vamos a estarlo haciendo con un gel para cejas, ya que esta es la manera en la que yo maquillo mis cejas. ¿Por qué no una sombra o por qué no un lápiz? Bueno, déjenme les explico. La verdad es que las sombras y el lápiz siento que no dura tanto como dura un gel de cejas. Al menos el que yo uso, que es el de MAC, es a prueba de agua y de verdad me dura todo, todo el día. Incluso puedo irme a la alberca, a la playa con mis cejas pintadas y mis cejas sobreviven intactas. En particular, uno de los consejos que les voy a dar con su pomada de cejas es que al abrirla, siempre, siempre la pongan boca abajo. Así. Esto va a ayudar a evitar que le entre la menor cantidad de aire posible. Y de igual manera vamos a tener cuidado con, por ejemplo, no destaparla en frente del aire acondicionado o del ventilador o de cualquier otro lugar donde pueda haber demasiado aire circulando directamente. Como es un producto en gel, se tienden a secar muy, muy rápido si los dejamos expuestos mucho tiempo al aire. Cuando la pomada para cejas es muy seca, es muy difícil de deslizar y eso nos complica el trabajo porque, pues, no es fluida la línea que vamos trazando sino que incluso a veces quedan parchones y todo eso. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, chiquitas bebés, en cuidar nuestra pomada para cejas. Lo primero que vamos a hacer para maquillar nuestras cejas es, número uno, tenerlas bien depiladas, chiquitas bebés, ya que esto de verdad nos va a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo. Yo les recomiendo que vayan a una estética, a un salón, a un lugar con alguien experta en cejas y pidan que les hagan su forma de cejas, que les limpien toda esta área. La ceja de verdad hace que la ceja se vea muchísimo más bonita, más limpia, más definida y eso te va a facilitar el trabajo al 100%. Así que siempre hay que procurar traer nuestras cejitas bien depiladas. Vámonos con un poquito de teoría sobre cómo debe de ser la forma de nuestras cejas de acuerdo a nuestro tipo de rostro y es que existe una manera de medirlas desde dónde debe empezar, dónde debe alzar y dónde debe de terminar y esta es una técnica súper sencilla que se las voy a compartir así bien rapidito. Vamos a tomar nuestra brochita o lápiz o lo que tengas a la mano y vamos a medir nuestras cejas. ¿Dónde debe empezar la ceja, chiquitas bebés? Bueno, de esta comisura de la nariz hacia arriba debe de haber una línea recta. Ahí debe empezar mi ceja, miren, miren. Yo aquí la llevo un poquito más para acá cuando me la pinto. Sí me quito vellitos en esta parte de aquí para poder hacer la técnica pelo a pelo porque como ya pudieron ver, yo tengo mucho pelo en la ceja y de verdad no saben cómo sufro, me crece demasiado rápido. Pero bueno, aquí, ¿por qué aquí? Muchas personas también te dicen que debe de medirse aquí, de la comisura de la nariz. Pero la verdad es que eso varía demasiado porque, por ejemplo, hay muchas formas y muchos tamaños de narices y principalmente la nariz que es chata, o sea, si es mucho más ancha, o sea, mi ceja no va a empezar acá, ¿ok? Entonces, por eso, siempre recomiendo que como en ese plieguecito que se le hace a la nariz entre nuestro tabique, así, ahí debemos de medir nuestras cejitas, ¿va? Ese mismo punto de referencia vamos a hacer como un giro que debe atravesar. Ok, aquí la pestaña me estorba un poquito para enseñarle, pero sí debes de mirar al frente y hacer esta línea un poco diagonal y aquí, aquí vendría siendo, aquí es donde va a alzar mi ceja, ¿ok? Para determinar en dónde va a terminar mi ceja, también debemos hacerlo así, desde este mismo punto de referencia hacia donde terminan nuestras pestañas y aquí debe de terminar mi ceja, ¿ok? Esto lo puedes marcar la primera vez que vas a medir tu ceja para que te guíes, aquí debe de empezar, aquí debe de alzar y acá debe de terminar. Como yo, pues ya maquillo diario mis cejas, la verdad, yo ya tengo súper identificado dónde debe iniciar mi ceja, dónde debe alzarse y dónde debe de terminar. Sin importar si en estas áreas hay bellitos o no, por eso hacemos esta medida para que sea una ceja mucho más armoniosa y adecuada para nuestro tipo de rostro. Si no hay bellito en ciertas áreas, pues de ahí es que nos va a servir la pomada para dibujarlos o maquillar esas áreas donde no hay bellito. Ok, una vez que ya tienes identificado la forma que vas a seguir de tu ceja, que ya la tenemos limpia, lo primero que vamos a hacer para maquillarlas es peinar nuestras cejitas. Vamos a peinarlas súper bien siguiendo lo que es su dirección natural de cabellito. También te puede servir peinarlas hacia arriba para que puedas identificar súper, súper bien todo el contorno de la ceja, pero en particular a mí me gusta simplemente peinarlas hacia su forma natural, ¿ok? A mí en lo personal me encantan las cejas súper definidas, de verdad me encantan las cejas bien marcaditas, bien delimitadas, bien limpiecitas, pero hay un problema con este tipo de cejas, o no problema, sino que hay que tener cuidado con que nuestra ceja no se vea demasiado marcada al grado de que pueda parecer un tatuaje o que se pueda ver 100% falsa. Recuerden que la ceja siempre tiene que ir de acuerdo también a nuestro look. Por ejemplo, si vamos a hacer un look muy natural para el día a día, vamos a tratar de hacer una ceja un poco menos cargada, pero si es un look de noche súper dramático, claro que se vale traer una ceja bien, bien marcada y bien definida, porque va en armonía con el resto de nuestro look. En este caso les voy a mostrar lo que es como un término medio, la verdad es que aunque yo traiga poquito maquillaje, sí me gusta resaltar bastantito mis cejas. Y yo sé que a ustedes les encanta muchísimo cómo es que yo me hago mis cejas y esa es la ceja que les voy a compartir. Yo trato de combinar como que ni muy marcada ni muy natural. ¿Y cómo es que logro ese efecto? Bueno, pues yo uso dos tonos de pomadas de cejas. Uno muy oscuro para el final de la ceja, que es el Deep Dark Brunette, y uno un poquito más clarito para el inicio de mi ceja, que es el True Brunette. Ambas pomadas de MAC. Ok, chiquitas bebés, aquí otro tip súper, súper importante es saber escoger tu brocha para la ceja, porque normalmente en los sets de brochas que nos venden siempre nos trae una que otra brochita para ceja, pero la verdad hay que tener mucho cuidado con qué brocha vamos a estar utilizando para maquillar nuestras cejas. Porque, por ejemplo, aquí les traigo un claro ejemplo. Es esta brochita que la verdad está muy muy linda. Esta es de un set de brochas y la punta es bastante crucecita. Que si yo utilizo esta brochita para hacer mis cejas, miren, si yo aquí empezara a marcar, imagínense el grosor de la línea que iba a hacer esta brocha. Tiene todo el grosor de la punta de mi ceja. Está muy muy gruesa y eso haría que mi ceja se viera muy pesada, muy marcada, demasiado gruesa. Siempre hay que cuidar la armonía y la proporción. Entonces nuestras cejas tampoco deben de ser demasiado gruesas, demasiado anchas, ¿ok? Y miren la diferencia con esta otra brocha, que en particular es mi brocha favorita para cejas. Y esta es súper, súper delgadita, chiquitas, bebés. Miren nada más. Súper finita, súper delgadita. Que al momento en el que yo paso, miren, está exactamente del grosor que se requiere para la línea y no es más gruesa, miren, que la línea del final de mi ceja, ¿ok? Entonces siempre tengan mucho cuidado con todo eso para que sus cejas les queden súper, súper bonitas. Ok, una vez que ya tenemos nuestras cejas peinaditas, bueno, a mí ya se me despeinó, la voy a volver a peinar. Voy a iniciar tomando lo que es el tono clarito, que es el tono True Brunette. Ok, yo ya abrí mi gel para cejas y lo voy a poner boca abajo, acuérdenlo. Voy a tomar suficiente producto en mi brochita y voy a comenzar a marcar el contorno del inicio de mi ceja. Hasta ahí voy a llegar con este tono y voy a empezar a rellenar con movimientos hacia arriba, de atrás hacia el inicio, procurando que mi brocha se vaya quedando con poquito producto. Y aquí es donde les digo que yo me salgo un poquito más dibujando cabellitos. En esta área los movimientos siempre deben de ser hacia arriba y a esto se le llama lo que es la técnica de pelo a pelo. Ok, ahí está ya el inicio de mi ceja marcadito. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Ok, ahora vamos a tomar el tono más oscuro que es True Brunette y vamos a marcar de la mitad hacia el final de nuestras cejas. Voy a tomar producto con la brochita y voy a retirar el exceso que haya quedado en la brocha haciendo estos movimientos en mi mano. De esta manera retiro el exceso y hago que la brocha quede aún más finita. Voy a seguir todo, todo el contorno de la parte inferior y de la parte superior. Sé que esto va a ser un poco complicado para ti si estás empezando a maquillarte pero te recomiendo que si quieres que tu ceja se vea muchísimo más pro, padrísima y así tratemos de que este movimiento sea en un solo trazo. Observen súper bien que yo estoy apoyando mi meñique para que mi mano tenga muchísimo más precisión a la hora de trazar la línea y no estoy así como que en el aire es súper complicado. También puedes poner lo que es el codo en alguna mesa, en tu tocador o algo para que te apoyes y tu brazo y mano estén muchísimo más firmes para hacer este trazo tan delicado. Otra cosa súper importante, chiquitas bebés es la forma en la que posicionamos nuestra brocha. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos esto que lo queremos hacer así acostado y eso hace que nuestra ceja no quede definida al contrario nos quede como una mancha o una línea demasiado gruesa y de nada me sirve tener mi brocha tan delgadita si la estoy utilizando mal. Así acostada siempre te va a dar una línea muchísimo más gruesa y raras veces definida. Entonces, ¿cómo debe de ser la posición correcta de mi brocha? Debe de ser así, miren. Así. Debe tocar mi ceja, únicamente la línea y miren qué trazo tan delgadito me deja. Miren cómo giro aquí. Y solito me da ese arco tan definido. Voy a repetir para que observen súper bien. Trazo la línea. Mi línea no está, mi brocha no está acostada. Está recta. Y después giro tanto. Y baja. ¿Pusieron atención? Va de nuevo. Mi brocha está recta, así. Para que ustedes me entiendan, la brocha debe de estar así recta, pero no lo vamos a hacer desde el aire. Recuerden, apóyate de tu menú y tu mejilla y la brocha debe de estar recta. Giras. O sea, la brocha viene así y la brocha gira de pronto así. Está así. Y de pronto gira así, ¿ok? De así, gira así. Y solito te va a hacer el arco tan bonito. Eso. Practiquen ese movimiento muchísimo y van a ver que prontito, prontito lo van a súper dominar y se van a hacer unas cejas súper definidas y perfectas, súper rápidas. Después ya únicamente tomo más producto y empiezo a rellenar toda, toda mi cejita. Otro tip que les voy a compartir es que eventualmente vayas limpiando tu brocha con un pedacito de papel de esta manera, hacia arriba para que nuevamente quede súper delgadito y pegadito cada cerda. Ya para eliminar esta línea muy marcada sin producto en mi brocha únicamente voy a empezar a hacer trazos súper pequeñitos para que no se note exactamente dónde inicia la línea sino que se aprecie el degradado de color de aquí al final. Ahorita se puede ver como un poco tardadito el proceso porque pues les estoy explicando de verdad cada detallito que yo hago a la hora de maquillar mis cejas y espero que me entiendan y puedan aplicarlo súper bien y puedan hacerse sus cejas súper bonitas. Ok, el siguiente paso es con un cepillito pasar a peinarlas esto, esta parte de aquí debe de ser con movimientos hacia arriba siempre, siempre hacia arriba toques muy, muy suavecitos para asegurarnos de eliminar esta línea que no se vaya a ver demasiado marcada miren cómo se va perdiendo y se ve súper lindo de igual manera nos vamos al resto de la ceja para de alguna manera como unir ambos tonos Ok, chiquitas bebés de igual manera recuerda que las cejas son primas no hermanas y mucho menos gemelas así que no te me estreses si no te salen o no te quedan exactamente idénticas iguales una a la otra no te me estreses simplemente se tienen que ver armoniosas simétricas que vayan acorde que tampoco vaya a quedar una hasta por acá y otra por acá hay que tener mucho cuidado recuerden siempre buscar la armonía en nuestro maquillaje y si por alguna razón ya te pasó que una de las cejas te quedó más gruesa que la otra o menos definida o el arco quedó como raro tranquila porque hay una súper solución para eso y es limpiar el contorno de nuestras cejas para esto vamos a necesitar un corrector y yo sé que normalmente pues tenemos correctores líquidos y con ese mismo podríamos estar limpiando nuestra ceja pero mi recomendación súper personal es que tengas un corrector especial para limpiar tus cejas que debe de ser el tono exacto a tu tono de piel o lo más similar posible por lo general los correctores líquidos que tenemos siempre los compramos uno o dos tonos más claritos para darle luz a la ojera pero para tus cejas yo sí te recomiendo que uses un corrector súper súper similar a tu tono de piel y de preferencia que sea en crema yo utilizo este que es el Studio Finish Concealer de MAC que es súper cremoso espeso y por qué les recomiendo un corrector en crema chiquita porque por lo general un corrector líquido si usas demasiado producto va a pasar que se te pueda meter entre las líneas vellitos de tu ceja a la hora de limpiarla y de verdad en lugar de ayudarte va a ser todo un desastre en cambio el corrector en crema pues tiene una fórmula muchísimo más espesa por así decirlo que únicamente se aplica en donde lo ponemos no se escurre no se bate no se va para donde no debe de ir entonces por eso yo te recomiendo que limpies tus cejas con un corrector en crema eso te va a hacer la vida muchísimo más fácil otra de las herramientas muy importantes a la hora de limpiar nuestras cejas es la brocha con la que la vamos a limpiar esta debe de ser extremadamente plana y si tuviera una que otra forma curva o media triangular te va a servir súper bien para limpiar el arco ya que si es demasiado cuadrada o recta por así decirlo a la hora de limpiar el arco en lugar de hacerlo más definido puede incluso eliminarlo entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de brochas a la hora de limpiar nuestra ceja la brocha que yo te recomiendo es una así está como entre arqueada y también tiene una ligera puntita y es completamente plana en esta de este lado yo la noto un poquito más gruesita de esta parte entonces me voy a apoyar de mi corrector para corregir eso vamos a tomar suficiente producto retiramos el exceso en la manito así y vamos a trazar una línea debajo del contorno de nuestras cejas de esta manera ya sin tomar más producto continúo todo el contorno con muchísimo cuidado para que se vaya difuminando el corrector esta línea de corrector chiquitas bebés es para limpiar para disimular cualquier error en nuestra ceja no es parte del maquillaje por lo que no se debe de notar ok asegúrense de difuminarlo súper súper bien le limpio el exceso de corrector a mi brocha para poderlo difuminar muy muy bien también podemos limpiar el inicio si de pronto sentimos que ya la dejamos muy cerca una de la otra y así mismo la parte superior ahorita lo voy a hacer sin corrector únicamente simulándoles cómo sería la corrección de nuestra ceja yo siempre les voy a recomendar que lo hagan a la hora de aplicar la brocha y el corrector no te vayas súper súper pegadito no que trates de hacerlo un poquito más abajo así para que no te lleves demasiado de la ceja ok únicamente te enfoques en corregir realmente lo que necesita ser corregida y recuerda que si tú consideras que tu ceja no necesita ser corregida puedes omitir este paso ok una vez que ya las limpiamos chiquitas bebés vamos a observarnos muy bien en el espejo a evaluarnos de lejos de cerca como las veo como las noto me gustan así no me gustan así yo aquí noto que difuminé un poquito de más y se me hizo como un ligero huequito entonces voy a tomar nuevamente el tono True Brunette y voy a simular vellitos hacia arriba porque chiquitas bebés el inicio de nuestras cejas se debe de ver digamos que un poquito más claro se debe de apreciar ese efecto de más claro a más oscuro pero tampoco se debe de ver pelón o tampoco se debe de ver 100% borrado ok ok con esos ligeros toquecitos solucionamos ese detallito y listo también vamos a verificar que estén más o menos del mismo largo que terminen en donde deberían de terminar eso eso justo ahí chiquitas bebés otro tip que te puedo compartir chiquita bebé si no estás segura de que tus cejas estén simétricas y así vámonos con la prueba del hilo ¿cuál es la prueba del hilo? bueno pues vas a tomar un poquito de hilo en este caso es hilera y vamos a medir el grosor de nuestras cejas sea similar de arriba y de abajo y que los arcos estén más o menos a la misma altura ahí está con esta prueba con esta prueba créeme que va a ser mucho más difícil que las cejas no se vean simétricas esta forma de medirlas es súper efectiva y se las recomiendo muchísimo ok y como en este video yo voy a compartirles todos mis tips y todo lo que yo hago con mis cejas les voy a compartir otro tip que esto no lo hago siempre no lo hago como para el día a día sino únicamente cuando pues quiero que las cejas se vean muchísimo más producidas y es como realzar esa textura del vellito y es tomar un gel para cejas en este caso yo voy a estar utilizando este de Dr. Makeup y voy a peinar todos los vellitos de mi ceja no precisamente hacia arriba sino como de ladito siguiendo lo que es su forma natural únicamente peinarlos de esta manera esto me va a ayudar a mantenerlos en su lugar por horas además de que resalta lo que es la textura del vellito y la ceja se ve muchísimo más padre y al levantar los vellitos un poquito se puede hacer uno que otro huequito simplemente le aplicamos más pomada o gel y listo de igual manera chiquitas bebés si no quieres utilizar dos tonos de pomadas en mis otros tutoriales les he mostrado un proceso de cómo hago mis cejas con una sola pomada así que vayan a ver esos tutoriales también ¿va? y ya como tip final mis chiquitas bebés recuerden que las cejas son el marco del rostro por lo que vale muchísimo la pena dedicarles el tiempo suficiente y necesario para que se vean divinas hermosas perfectas y bueno chiquitas bebés hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado muchísimo que hayan aprendido truquitos nuevos para maquillar sus cejitas y las quiero ver por favor practicando hasta que dominen esta técnica y sus cejas le queden así de bonitas si te gustó el video no olvides dejarme tu lindo like suscribirte al canal y compartir el video porque eso me ayuda muchísimo les mando muchos besos tronados y nos vemos en el próximo video bye bye